Detenido en Carabanchel, un falso revisor de gas que robó en casas de personas mayores. Se le acusa de nueve delitos de hurto y dos de estafa. Y sus víctimas podrían haber sido Ángela, Pilar y María, estas tres vecinas de Carabanchel, con las que vamos a estar ahora mismo en directo. Una tarde sonaba el telefonillo, Fernando, ¿y qué sucedía? Pues que a la puerta de María, concretamente, llegaba el falso revisor del gas. ¿Qué ocurría a continuación? Os presento a María para que nos cuente. María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué fue lo que te dijo este individuo para colarse en tu casa? Yo, claro, abro la puerta con cierta confianza, porque como tengo con mis vecinas mucha relación y en cualquier momento nos llamamos y abrimos, casi siempre mirando. Pero en ese momento estaba ya atareadilla y abrí un poco de pisa. Y en ese momento, claro, lo vi. Me dice que es el del gas. Y yo digo, no, no puede ser, digo, porque el gas viene otro día. Sí, 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 soy el del gas. Mientras tanto se me coló. Y ya digo, si es que hoy no es, si es que hoy no es, dice, sí, sí, sí. ¿Qué le pide? Dice, deme usted el contrato del gas. Digo, no lo tengo. Pues el último recibo. No lo tengo. Si no lo tengo, no te lo puedo dar. Para hacerle un descuento de un 10 o un 5%. Digo, pues házmelo directamente, porque los datos los tienes. Usted pensaba que esto ya estaba siendo una estafa. Sí, 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 sí. Mis datos los tienes. No, 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 pues, dice, pues no, 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 pues démelo. Digo, no. Dice, pues deme usted un papel. Y entonces, con tan buena suerte que allí mismo, sin tenerme que mover, tenía un papel a mano, digo, toma. Y dice, deme usted el DNI. Y digo, no te voy a dar el DNI. Y yo, ya, claro, sospechando. María, ¿qué fue lo que le salvó? Porque vemos que está usted pintando. Está en obras. Sí, sí. Entonces, le doy el papel y me dice, dame el DNI. Y mientras, dame el DNI, digo, no te lo doy. Y mientras que él quería, digo, no te lo doy, porque lo tiene la compañía. Y mientras que él hablaba y hablaba, yo en casa tenía ruido, oyó el ruido del pintor, porque estaba el hombre lijando y haciendo cosas. Y ya. Y ahí vio que no había nada que hacer. Que tenía poco que hacer. Claro. Y es cuando llega el siguiente caso. El estafador sale de su casa, vio que no podía hacer nada. Mientras tanto, María se queda vigilando por la mirilla porque las tres comparten el mismo rellano y, de buenas a primeras, deja de ver a este revisor del gas. Entonces, cree que no había ningún problema con las otras dos. Pero, ¿qué ocurre después? Que se había colado en casa de Ángela. Ángela, ¿qué fue lo que le dijo a usted y qué le quitó? Pues, bueno, el bolso, sí, me lo quitó. Pero lo que me dijo es que entró con mucha cara dura, que tenía un pasillo largote. Y dijo, que no entres, que no vas a pasar, que yo tengo el contador aquí. Sí, quizá a la derecha, pero el tío quería entrar para adentro para ver, no lo sé, mi marido que estaba adentro, le di un grito, Antonio, salió, dice, déme usted lo que le ha pedido aquí a la vecina, déme usted los papeles del gas y no sé qué, y dice, que te voy a dar yo los papeles del gas. Y cogió el tío, salió, cogió mi bolso y se lo llevó. ¿Mi bolso apareció después en la calle? Sí, no, en una casa, allí mismo, detrás del mercador. En el número 10. Y, Pilar, sus hijos fueron los que salieron corriendo detrás de esta persona. Sí, señor. La policía le detuvo. Claro. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? O sea, nada más percatarse de lo que había ocurrido, en su casa no entró, pero escucharon el jaleo y salieron pitando. Llamó mi hija, Angelita, y la dijo, Angelita, no abras la puerta. Y ya la había abierto. Ya la había abierto ella. Me estoy abriendo todo así. Nos pregunta Emilio desde Plato, ¿vale? Claro, y me imagino, no sé si podemos describir a este hombre, porque es verdad que la policía, lo contábamos hace un momento, ha detenido al estafador de gas de Carabanchel, pero claro, le ha detenido, hoy hemos sabido la fecha, el 27 de mayo. A ellas, al parecer, las intentan estafar el día 22 de junio. O es otro, o ya ha salido a la calle, que muchos nos tenemos que sea así, y lo está volviendo a hacer. Por lo tanto, describir físicamente a este hombre, ¿cómo es? Vamos a preguntar, ¿le vieron la cara a ustedes cómo era esta persona? Yo, cariño, no lo veo. No lo viste mucho. Usted se fijó un poquito más. ¿Cómo era? Sí. A ver, era una estatura mediana alta, digamos, la barba muy cerrada, negra. Camisa clara blanca y el pantalón vaquero negro. ¿Complexión? Alto, fuerte, delgado. Delgado, delgado, digamos. Pues nos quedamos con esos datos, para que alguna persona que nos esté viendo, y si sufre o vive la situación que nos acaban de describir cualquiera de ellas, por favor, no caigan en la trampa, porque siempre en estas personas se suelen presentar con certificados oficiales. No caigan en esa estafa. Hombre, porque siempre llama la compañía antes de ir a hacer la decisión. Esas vecinas de Cabra Banchel no cayeron, probablemente porque habían escuchado nuestras advertencias. No caigan ustedes.